La Subsecretaría de Acción Social, Loreno Termin, a continuación, nos detalla de los trabajos que se vienen realizando en las distintas áreas de la Subsecretaría. Desde el Centro de Día, el Jardín Maternal, el Programa Envión y las tareas que se realizan en Acción Social, queda bajo su supervisión y además, a pedido del Intendente, se lleva adelante un relevamiento con los vecinos de Maipú para saber sus necesidades y trabajar en conjunto con las demás áreas del municipio. Estamos en la Secretaría de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Maipú. Quien les habla es la Subsecretaria del Área de Acción Social, Loreno Termin. Estoy acompañada por la Directora, la señora Lorena Peláez, y por la Secretaria, quien es la doctora Mariana Galarraga, y después un grupo de trabajo, un numeroso grupo de trabajo que cumple su labor diaria en una jornada extendida de la mayoría de 7 a 15 horas. Y bueno, estamos haciendo en este momento distintas actividades. En lo que se refiere al centro de día, se han retomado las actividades a partir de la segunda quincena de enero, y ahora estamos trabajando con todo el personal docente. De hecho, ayer tuvimos una jornada de capacitación, una jornada de trabajo, donde participó la totalidad del personal docente, donde se hablaron de las fortalezas, de las debilidades, donde se proyectó diferentes cuestiones, y se programó lo que va a ser todo el trabajo del año 2016. En lo que respecta al jardín maternal, ya estamos culminando con los niños de sala de dos, ya a partir del 29 de... Perdón, el último viernes de febrero, ya estarían egresando los nenes de sala de dos, para comenzar un nuevo nivel, el nivel inicial en los distintos jardines de infantes de nuestra ciudad. Y con el programa Envión, bueno, hace un momentito mantuvimos un encuentro con uno de los equipos técnicos. Y en lo que se refiere exclusivamente al área de acción social, en este momento estamos trabajando con un relevamiento del programa Más Vida. Esa normativa nos la bajó el Ministerio de Desarrollo, porque en verdad quieren tener y conocer cuál es la real población de los distintos programas. En esta oportunidad nos estamos abocando puntualmente al Más Vida, en todos los medios de prensa ha salido que estamos haciendo el repadronamiento, que el mismo finalizaría mañana miércoles, porque después tenemos que elevar toda la documentación que les pedimos a los beneficiarios. Es de suma importancia acercar la documentación, porque nosotros tenemos que hacer la elevación a la ciudad de La Plata. Y continuamos con el relevamiento que empezamos los primeros días del año de visita de las trabajadoras sociales a todos los domicilios de nuestra ciudad. Vos fuera de cámara, Inés, me preguntabas por qué este relevamiento. Bueno, porque realmente queremos saber las problemáticas de cada uno de los vecinos. No todos los vecinos se acercan a esta área o no todos los vecinos se acercan a los CAPS. Entonces, por un pedido exclusivamente del señor Intendente, y esa fue una promesa de campaña, que las trabajadoras sociales iban a golpear cada una de las puertas para presentar sus problemáticas. Hay problemáticas que las podemos resolver a nivel local, tenemos otras que tenemos que comenzar con trámites y para adherirnos a programas y buscar recursos en la provincia y en la nación. ¿Y cuáles serían? Bien, nosotros lo que mayormente está pidiendo la gente, bueno, es el tema del asfalto, el tema del Vale Vida a tercera edad, que nosotros, bueno, cuando estamos en permanente contacto y viajando a La Plata, tenemos que solicitar el mayor cupo para todas las personas mayores de 55 años que no tienen ningún aporte. Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, ese programa se tiene que tramitar ahí. Estamos pidiendo la ampliación del programa 05, que se tramita a través de lo que es el UDI, también en el Ministerio de Desarrollo, y bueno, la extensión de cloaca, la extensión de gas, limpieza de zanjas, la colocación de tubos, que eso, por supuesto, que una vez que nosotros tenemos los relevamientos hechos, nos juntamos con el área de obras públicas para trabajar con los subsecretarios, así le podemos dar las respuestas a todos los vecinos. No, realmente por ahí estas problemáticas están, hay que dar tiempo y se van a ir realizando paulatinamente. Sí, lo que también tenemos otro reclamo de vecinos es el tema de luminarias, que también se está trabajando en ese aspecto. Sí, realmente por una indicación del señor Intendente, el trabajo más encomunado tiene que existir, y de hecho se está haciendo porque, a ver, nosotros no podemos aisladamente resolver diferentes cuestiones. Por eso es el trabajo y los encuentros en reuniones de gabinete donde cada área plantea su problemática y para llegar a una solución.